En el transcurso de los últimos días fueron dados a conocer una serie de proyectos medioambientales, los cuales serán ejecutados en el oriente antioqueño. En los próximos meses se implementarán 26 módulos de compostaje que permitirán aprovechar el material orgánico que se deposita actualmente en los rellenos sanitarios, gracias a un convenio que firmó el departamento con Cornare para que en 26 municipios se transformen dichos recibos en abono a través del programa Mejor Agro. La región de Cornare, compuesta por 26 municipios, dispone anualmente 97.468 toneladas de basura, de las cuales el 55% corresponden a material orgánico. En la actualidad, solo el 23% de estos residuos son aprovechados. Con la implementación de las composteras se podrán aprovechar cerca de 50.000 toneladas de residuos, es decir, casi la mitad de los desechos que se depositan. En el proyecto se invertirán 2.194 millones de pesos, de los cuales cerca de 1.500 millones son aportados por la gobernación y 700 millones de pesos por Cornare. En el municipio de Argelia, la Generación de Servicios Públicos entregó de manera simbólica los recursos para la construcción del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado, tercera etapa, por 1.958 millones de pesos. Por su parte, Cornare socializó y firmó el acuerdo para crear el Distrito Regional de Manejo Integrado en el Páramo de Vida Maitamá, el cual estará ubicado en el municipio de Sonzón.